Haz lo que debas, crío, porque en nada mandaré a este tío al infierno de cabeza. Tranquilo. ¡Voy a acabar con esto! Buena suerte, crío. ¡Esto es como estar en una coctelera! ¡Eh, crío! Como verás, yo también. Pues estamos apañados. Nuestra primera intención era hacer que Dante formase el núcleo del salvador. Quizás hubiera sido mejor que las cosas hubieran sido así. Algo tarde para arrepentirse. ¡Libera a Kirie! ¿Por qué te opones a la orden? Sabía que tu fe era débil, pero siempre creí que obedecerías nuestra voluntad. Pasé que me mintierais sobre esto e intentareis matarme. Pero lo que me reventó fue... ¡Que os haréis a Kirie! ¿Qué es eso? ¿Amor? ¡Busquen la enciclopedia! ¡Busquen la enciclopedia! ¡Vamos, crío! ¡Es hora de que van con esto! ¡Por aquí lo tengo casi a punto! No estés tan seguro, chacho. ¡Aun debilitado! ¡El poder del salvador! ¡Está más allá de vuestras posibilidades! ¡No! ¡No! El poder de Esparda ¿Por qué no me da fuerza? ¿Acaso no soy digno? Nunca me tomé esas leyendas al pie de la letra Pero sé que Esparda tenía corazón Un corazón capaz de amar a otra persona A un humano Y eso es lo que a ti te falta Esta vez pienso salvarte Tan solo aguanta ¡No te muevas sola! Siento haber tardado tanto ¿Kiria? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¡No te muevas! Sí que has tardado ¿Qué? ¿Esperas que me disculpe? ¿Cuánto más voy a tener que esperar, eh? Parece que a este tío le cuesta rendirme Aquí empezó todo Y aquí acabará De mi mano Que así sea Acaba con él, grío Espérame ¿Sabes, Dios? Siempre he odiado este brazo que me diste en gracia Pero ahora con él voy a poder cargarme esta cosa ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ahora lo sé Este brazo fue creado para mandar a tipos como tú al infierno Y ahora tú mueres ¡Sí! ¡Sí! Sí.